Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este video les voy a mostrar la ubicación exacta del tesoro, que es uno de los desafíos del pase de batalla de la semana número 5. El desafío dice así, vamos a desafíos, aquí está semana número 5. Y dice, sigue el mapa del tesoro de Cacerío Colesterol. Así que, sin más preámbulos, vamos a la batalla. Go, go. Y bueno chicos, aquí estamos llegando a Cacerío Colesterol. Vamos a mostrarles rápidamente lo que viene siendo el mapa. Para que ustedes vean, conozcan, tengan una referencia. Aquí está por los lados del restaurante. Miren aquí, es como una calavera. Y en su nariz está lo que viene siendo el tesoro. ¿Viene alguien? Vamos a ver. Bueno. Bueno, ya tenemos lo más importante que es el mapa. Y está más o menos en este punto. Más o menos no. Está en este punto que es lo que yo le llamo la guarida de los villanos. Así que, vámonos directamente a ese punto. Creo que voy muy abajo. Creo que no voy a llegar a la narizota. Así que, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. ¡No! No llegué. Es justo arriba de mí chicos. Pero vale, vamos a dar la vuelta. No pasa nada. Me cayó alguien más. Me cayó. Alguien más. Vamos a coger esta propeta. ¡Míralo! ¡Hola, bebé! Me cayó. Ah, ¿con quién quieres bailar? Bueno, vamos a bailar. Dale. Me voy a tratar de hacerme amigo él. Vamos a ver si de pronto no me va a traicionar. Más adelante. Pero vale, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Si me matan no importa, lo intentamos de nuevo. Ahora vamos a salir de aquí. Dale, hasta ahora parece que es amigo chicos. Parece. Vamos a ver. Todo bien. Todo en orden. Espero que no me vaya a traicionar. Salimos de aquí. Voy a buscar un... Un poquito más de material. Algo de armas. De pronto, no sé. De pronto termine cogiendo el tesoro. Y termine haciendo alguna partida graciosa con este... Con este loquito que está aquí como amigo. Si no me traiciona, pues. No me vayan a reportar más adelante por estar haciendo... Amigos aquí en... En el modo solitario. ¡Mira este! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Uh! Dale, dale. Este está acá afuera. ¿Será el amiguis? Yo creo que es el amiguis. Dale, voy a... Dale, voy a subir aquí y voy a coger el tesoro. A ver chicos. Aquí debe estar el tesoro. Y efectivamente aquí está. ¡Qué guapucho! Y bueno chicos, esta es la ubicación exacta del tesoro. Vamos a ver si nos sale algo gracioso con este... Con este... Con este loquito que está aquí jugando con nosotros. Vamos a ver si de pronto sale algo gracioso. Si es amigo fiel o si nos termina traicionando. Vamos a ver. Igual yo no lo voy a matar. Si él me mata, me mata. Así que... Vamos a ver. Está disparando pero para otro lado. Así que... No pasa nada. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí con este loco? Dale chicos. Ahora les voy a mostrar... No sé. En el modo cine les voy a mostrar mejor la ubicación... Del tesoro. Para que ustedes vean la nariz. Viene detrás de mí todo el tiempo. Pero por favor no me dejo a matar. Que podemos hacer algo gracioso tú. Yo no sé. Pero yo le veo mala pinta. Yo le veo mala pinta a este loquito que está aquí. Yo creo que me quiere matar. Mira. Es que ya está colocando para matarme. Me vas a matar. Mátame. Mátame. Yo soy bueno. Dale. Confío en ti. Sigo confiando en ti. Vamos a ver hasta dónde va a llegar la confianza. No lo veo looteando. No sé. Me parece peligroso. Pero vamos a seguir. Vamos a organizar. Y bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. Ahí de fondo les voy a dejar en modo cine. Lo que yo llamo la guardia de los villanos. Y la verdad es que en referencia al mapa es bastante parecido. Así que mírenlo ustedes mismos. Y allí no tendrán perdida. Y bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si te gustó por favor. Regálame un like. Y suscríbete para más Fortnite. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bye.